Jesús, querido hermano, te venden en medallitas de nuevos circos romanos o detrás de presidentes o te visten de jeans con fusil o usan tu nombre para matar gente. Jesús, querido hermano mío, ¿qué te ha pasado? Te sujetaron fuerte a una cruz y después te olvidaron. Y como vos eras tan bueno, te dijeron seguí en el cielo, inmortal es tu vida, te adoramos Señor. Señor, cuánto habrás llorado solo, solo, pero te hemos esperado y te hemos buscado y te hemos seguido y te hemos creído y te encontramos, te encontramos en los ojos del que espera, en la sonrisa del loco, en las arrugas de un anciano y en el dolor del que está solo, en los tumbos del borracho, en dos cuerpos que se juntan, en las manitas de quien nace y en las rodillas de quien reza. En las canciones populares, ya está en el hambre de quien tiene hambre y fue como si hubiéramos vuelto a ver luego de mil años. Fue, fue como descubrí en este espeso bosque, el sendero perdido, el sendero perdido. Fue como cuando la lluvia, de repente en verano retorna a la tierra, fue como un día de paz, primer día de paz, terminada la guerra. Fue como cuando está oscuro, y se enciende la luz, y se enciende la luz, Jesús, querido hermano reencontrado, quédate aquí para siempre. Que cantamos juntos, que cantamos juntos, la gloria de estar vivos, que cantamos tus inmensas palabras. Amar a tu prójimo como a ti mismo, que cantamos tus inmensas palabras. Amar a tu prójimo como a ti mismo, que cantamos tus inmensas palabras. Amar a tu prójimo como a ti mismo, que cantamos tus inmensas palabras. Amar a tu prójimo como a ti mismo, que cantamos tus inmensas palabras. Amar a tu prójimo como a ti mismo, que cantamos tus inmensas palabras. Amar a tu prójimo como a ti mismo, que cantamos tus inmensas palabras.